Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero mostrarles el proyecto de casa campestre Los Almendros. Es un diseño de casa en dos pisos, con un estilo arquitectónico campestre, con el techo en teja colonial o española. Aquí vemos que está ubicado en un terreno sugerido de 15 metros de ancho por 30 metros de fondo. En su fachada cuenta con un garaje bajo techo para un vehículo integrado con la terraza o Porsche de acceso. En la parte posterior está ubicada la piscina, zona húmeda, con una terraza exterior y un kiosco para reuniones con zona de barbecue. La casa tiene una forma de L, integrando la piscina y las terrazas. Aquí vemos en la parte lateral derecha que están ubicadas las habitaciones, todas con sus respectivas ventanas de iluminación y ventilación. Al igual, por el costado izquierdo, se tiene acceso a la parte de atrás de la piscina. Aquí vemos la terraza posterior que está relacionada directamente con una puerta-ventana de salida de los espacios de comedor y cocina. Y aquí vemos el barbecue, una parrilla de asador y un mesón de labores. Ingresamos a la casa mediante un port de acceso. Ya al interior nos encontramos con el primer espacio de sala amplio, el comedor integrado con la cocina y con un mesón-isla central. Aquí vemos el punto fijo de escalera con una estructura en acero y unos pasos en madera. Llegamos a la parte del segundo piso, una circulación privada de habitaciones, al costado derecho. Y aquí, al costado izquierdo, está ubicada la habitación principal más amplia, con un balcón con vista a la parte posterior y una terraza amplia con vista a la fachada principal. Bueno, aquí podemos ver los espacios interiores del primer piso. Tenemos la zona privada de habitaciones separada del área social. Llegamos del acceso principal mediante un port de ingreso al primer ambiente de sala. Al lado de la sala está el comedor integrado en un mismo espacio y la cocina también integrado y separado mediante un mesón-isla-desayunador. Tenemos la escalera central, al fondo el baño social completo con ducha. Al lado del baño está la zona de lavandería y tenemos una circulación central que nos lleva a la zona de habitaciones. Nos encontramos primero con la habitación número 1 con clóset y al fondo la habitación número 2 con clóset y baño privado. Del espacio de comedor y cocina tenemos una puerta-ventana amplia con salida a la terraza exterior y la piscina. Aquí podemos ver un esquema de áreas del diseño donde tenemos ubicada la casa en un terreno sugerido de 15 metros de ancho por 30 metros de fondo. La casa ocupa un espacio de 11 metros de frente por 18.95 metros de fondo. Tiene un aislamiento lateral sugerido de 1.50 y por el lado izquierdo de 2.50 metros. Son aislamientos simplemente sugeridos porque la casa se puede ubicar en un terreno de 15 metros o más. El área construida bajo techo del primer piso es de 175 metros cuadrados. Los invito para que sigan viendo imágenes en render interiores del diseño primer piso. Aquí podemos ver los espacios interiores del segundo piso. Contamos con un estudio que puede ser utilizado también como una habitación con balcón hacia la fachada. Al fondo tenemos ubicada la habitación número 3 con baño privado y balcón hacia la parte posterior y al lado izquierdo está ubicada la habitación principal con vestir, baño privado, un balcón con vista hacia la piscina y una terraza más amplia con vista hacia la fachada principal. Aquí vemos un esquema de área del segundo piso. Tiene un área de 128 metros cuadrados para un total de 304 metros cuadrados de área construida. Los invito para que sigan viendo más imágenes en render del proyecto. Y recuerden que tenemos los planos disponibles en nuestra página web www.arquitectopablorestrepo.com El link lo podrán encontrar en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!